bienvenidos bienvenidos señores en esta ocasión le traemos la información de que don miguelo don miguelo acaba de anunciar el segundo concierto virtual señores a través de la plataforma ultra conciertos esto será el 22 de noviembre y creo que don miguelo se la va a botar de nuevo porque yo sé que en el primer concierto que él hizo aunque era gratis se le conectaron muchísimas personas y además el pana tiene un repertorio grandísimo en cuanto a la música urbana se refiere saque que don miguelo bueno como dije será a través de la página ultra conciertos y el corto de la boleta electrónica será de 9.99 dólares así que desde su uso yo creo que la asociación de artistas del mundo se ha puesto de acuerdo porque todo el mundo cobre 10 dólares todo el mundo cobra 9.99 pero para que no se caiga el mercado el boli está cobrando eso como se llama este muchacho eddie herrera está cobrando eso cobró eso y siendo gente que cante la vuelta son 10 dólares no pero ese es un precio estándar me imagino en ese en ese sentido es bueno resaltar que don miguelo es uno de los artistas urbanos del patio más completo don miguelo lleva su banda en vivo tocas temas tanto de él como de otros artistas a modo de de jocosidad y checha para tratar de entretener a un público pero si el tipo tiene madera y la banda que tiene tiene muy buena instrumentalización de la de las canciones que yo que yo hacen eso y de verdad a don miguelo a don miguelo yo entiendo que se le debe reconocer primero porque ha servido de precedente para muchas muchas acciones dentro del género ahí tenemos por ejemplo el momento en el que inició con la cola de motora que eso fue prácticamente un boom en su momento en su momento ya por ejemplo ya por ejemplo vimos que don miguelo fue uno de los primeros artistas nacional nacionales del género urbano que trascendió con temas de él y tuvo por ejemplo la colaboración que hizo con pitbull que también tuvo un tiempo firmado con el sello de él y en el caso por ejemplo de los concientos virtuales ya después que ha llegado a la pandemia en el sentido general la música ha tenido que adaptarse al tiempo que estamos viviendo para poder subsistir dentro de todos los musicalmente hablando don miguelo tiene mucho marcando la pauta y cuando don miguelo empezó con los conciertos desde de 0 a 10 es que sí con los 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 las transmisiones la transmisiones en vivo que tú que lo otro marcó pauta y hizo un récord de conexiones en vivo en vivo y dio y dio muchos problemas pero pero a todos los que me quedó me quedó con el mismo tiempo 389 mil personas en insta que son buenos esos bien récord manín jostin bieber no lo hizo jostin bieber se juntó con de game y no hicieron eso después llegó después llegó cristiano ronald de pero pero hay que reconocer que don miguelo es un fenómeno el pana nada más hay que verlo en tarima para saber que la calidad de artista que es don miguelo realmente y es del tipo justamente perdón y vale con lo de ahorita es que cuando aquí nadie estaba creyendo en los conciertos virtuales incluyendo principalmente las marcas las marcas la solicitud a varias marcas si éramos un concierto para la gente que lo otro lo ayudó se recauda nadie hizo coro y él agarró a cortilla récord y buscó un escenario buscó son trabajo en su casa pero preparó un escenario montó una escenografía la banda que te quiero otro a lo que coja mi voz y dándolo por youtube entonces don miguelo metió 87 mil personas en youtube que no lo ha hecho nadie entonces hay que en un concierto en un concierto virtual hay que bajarse para poder ver esos números no y la gente la gente cree que se le abrió el pecho mira y la gente cree a veces que por ser un concierto virtual cree que lleva menos gasto y eso es falso o sea al contrario contrata equipo técnico entonces si te da cosas sale costoso señores hace un concierto virtual y la gente cree que no la gente tiene que ver que don miguelo cuando hizo ese concierto totalmente gratis y yo dije wow pero este pana o sea realmente quieras quieras su gente me entiende él en sí él en sí quiso seguir marcando pauta porque yo considero que don miguelo es de esos artistas que son visionarios del negocio y al tipo hay que dársela porque el tipo tiene la calc tiene la calidad tiene el repertorio es un artista tiempo de quedarse claro mira don miguelo es don miguelo es del tipo de artista que al igual que por ejemplo el torito no suben a un escenario a improvisado a la hora que eso que eso a la hora que son matatanes van a presentarse tienen todo cuadrado para hacer capicúa 25 después que están ahí arriba y de la parte urbana el artista que mejor se oye con una banda claro claro el tipo el tipo el tipo es lo que te digo el tipo un visionario y preparó listera preparó junto con la de santos pero lo que te digo y don miguelo don miguelo se ha preocupado por dentro de los shows que él da no haya desperdicio y no te toca simplemente las canciones que son de él no es canciones de otro artista como 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 de luis valga y como de sergio vargas o como de cualquier o como de cualquier otro artista reconocido que todo que lo amargo en los tíos y a él le dio para eso lo tiras para adelante y suena y suena muy bien un micrófono una bocina y un abrazo del canal en el brazo si ya no no de verdad que don miguelo hay que y realmente señores realmente nosotros les deseamos los mejores éxitos del mundo en este concierto y vuelvo y reitero la fecha el 22 de noviembre a las 9 de la noche y las boletas las pueden conseguir a través de la página ultra concierto puntocom ahí ya hay otro se duerman en sus labores el 22 de noviembre este domingo este domingo claro este domingo y 9 por 99 señores de que 600 pesitos básicamente son 550 pesos 50 y cuánto el dólar así continúa en un syspack y mira en su casi su televisión y si tú supieras que yo hice lo mismo cuando el lápiz hizo el concierto con 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 presidente yo me tiré al mismo compré para que no pero eso fue gratis papá pero pero para acá par de par de don miguelo ahí yo voy de cabeza porque a mí me gusta mucho la música de don miguelo realmente cuando viene a ver una vaina así como como netflix que nada más se da un solo enlace así que vamos vamos a darle apoyo así es señor así que ya saben señores si te gusta esta información puedes suscribirte a nuestro canal de youtube para seguir y activar la campanita claro para seguir creando este tipo de contenido para ustedes así que bye bye